Me dediqué a perderte El daño que me hacías Pues que nunca me fijé Que ya no sonreías Que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya no te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no, no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise retenerte Entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dejé para luego Te dejé para luego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me sentí a perderte Y me sentí en momentos Y me sentí en momentos Que se han ido para siempre Más diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte